y las estrellas y en realidad le está destruyendo y entra grupos que si usted no es maduro mire lo que le pasó, usted no vaya a creer que es que soy, verdad, lo que pasa que leo, mire Nodal Nodal se llama, el artista mexicano, Cristian Nodal ese tipo llegó a la fama a la fama pero rápido y tiene muy buena voz ese hipote lo agarraron los promotores, como lo corrompieron como lo corrompieron bueno, comenzándolo a tatuar le dijeron que tenía que parecerse a otros para que mucha gente lo siguiera más ahora parece pizarra de primer grado, si, pizarra de primer grado, así como escribe ahorita su hija María José, que hace garabatos por todos lados, así se le ve la cara, mire, el ha de estar arrepentido si, de hacerse eso, bueno pero pero no fue más que como de presiones que en él le afectaron pero oiga bien a donde ha llevado Nodal ha tenido un éxito éxito tremendo cuando vino aquí él cobra por un concierto casi medio millón de dólares, cuando vino aquí que hace poco fue pues si, ha bajado un poco porque luego apareció otro grupo música de banda le quitaron fuerza grupo firme otros pero mire el tipo usted lo vio compárelo y yo le voy a pedir porque le voy a pedir a Numan compárelo antes compárelo ahora como es su vida que pasó los promotores para explotarlo y eso es lo que me dijeron mira esta gente es explotada aunque gana en su vida interior es explotada porque como te pones a creer Eduardo y hasta me engrifo bueno yo también me siento así como te como te pones a creer Eduardo me dice y usted también o los que estamos aquí como te pones a creer me dice que una persona va a estar todos los días en un país distinto haciendo un concierto descansado porque cuando pegan cuando pegan Cecia cuando pegan y que están en ese top de primer nivel para ellos un día lunes es normal estar en un concierto cuando están ahí está la foto cuando están en la cima del éxito mire 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 hasta donde lo llevaron usted cree que él quisiera hacer así pero cuando vino aquí cuando vino aquí Cecia Raquel tuvieron que bajarlo del del avión al concierto porque venía loco y bolo entonces los obligan prácticamente quizás los inducen porque dicen que para resistir para resistir tienen que consumir imagínese entonces no es posible que usted pierda su vida que usted pierda su vida entonces no ande ambicionando pero no sé si en el caso fue que lo obligaron o fue pero también va relacionado porque si es por las decepciones para que resistas este concierto y que truene hablo de los tatuajes porque se hizo el de Belinda se lo escribió también acá atrás de la oreja pero no mira acá cómo andan las uñas si pero ahora su pareja es como aquella loca de la Argentina que es la pareja la su bueno entonces qué quiero decirle ojo ojo no hay que dejarse engañar ojo hay hay fama mentirosa que que si usted se acerca a una persona de estas y habla y cuando sueltan sus testimonios son impactantes y gente vacía gente vacía el dinero el dinero no es todo en la vida el dinero no es todo en la vida